Yo nunca te vi Pero como es que volví Yo no entiendo por qué nunca me fui Chuao Mario La tarjeta nueva del día de hoy La saqué sin pensarlo dos veces Vale la pena, ahorita mismo lo veremos Vamos a probarlo No tenemos un gran equipo O sea que no esperemos que ganemos todos los partidos Pero, pero Lo importante es ver ahorita Cómo juega Chuao Chuao y yo creo que Es un win-win creo yo Porque me imagino que la tarjeta va a estar buena así como está Y además de eso va a tener su update Esta tarjeta se parece igual, igual, igual A la de Renato Sánchez Y Renato Sánchez está por las nubes ahorita Claro que la de Renato Sánchez va a crecer más Pero esta Pues para Mi manera de pensar ahorita Como está el juego está perfecta Porque está comenzando el juego No necesita mucha carrera Necesita bastante defensa Y esta tarjeta tiene defensa Es un Root Ghoulie Con una sombra Perfecto No sé cómo estará Fultin ahí ¿Qué dirá? ¿Es Lenglick? ¿Lenglick? ¿O no? No lo sé No lo sé No sé Ahorita mismo lo chequeamos Pero aquí no dice nada Aquí cuatro estrellas de pierna mala ¡Uhú! Medio y en ataque Que no es muy bueno Y poquito en defensa Low en defensa Dice que es malísimo eso Debería de ser high en defensa Hubiera sido high high por lo menos Pero de todas maneras Muchas veces el juego te engaña El juego Los jugadores no juegan a las expectativas Del juego Lo que dice la carta Juegan mejor O muchas veces juegan peor En este caso Yo creo que él va a jugar Mucho mejor No tiene defensa Y dice que no tiene defensa Pero no me equivoque Solid player Playmaking Technical dribbling Ok Significa que el dribbling Va a estar bueno Pero lo dudo Porque él es un gigante ¿Cómo va a estar bueno? Ah Ni tan grande que se diga 5-10 Ok Me gusta la pierna mala 4 de pierna mala Muy bueno Perfecto para mí Me gustaría Claro 5 de pierna mala Pero yo quiero que se quede Un poco en la media No es necesario Que se adelante mucho Ok La liga de Portugal Este año Va a estar muy chetada Va a estar muy buena Muchas personas no van a sacar Esta tarjeta Porque van a decir Pues es la liga de Portugal No la vamos a usar Además de que Es la liga de Portugal Es portugués Y los portugueses Son buenos Son buenos en el juego Son buenos todos Bueno no todos Pero hay muchas Tarjetas que son buenísimas Ok En aceleración 82 Está bien Para comenzar el juego Y otra cosa Si es Langley Va a alcanzar a cualquiera Pero no lo sé Eso hay que entrar a Full Beam Y ahorita Voy a entrar a Full Beam Ok Posicionamiento de ataque Tiene 86 Buenísimo O sea que va a ser Un buen MCO Finishing Tiene mal Pero se puede mejorar Y también Le mejora el Finishing El Shot Power Porque tiene potencia 88 O sea que El Finishing Si 10-74 No tiene mucho que ver ¿Por qué? Porque el Shot Power Siendo 88 Los tiros Se van a entrar Van a entrar El pase Es lo que más me encanta De él Pase corto 90 Es lo que necesito Un Playmaking Alguien que me dé Pases de gol Para el delantero Que la meta Pases largos 86 Buenísimo Agilidad 85 Balance Que es importante El balance Lo tiene un poco bajo 82 Pero Para el juego Ahorita Que todo el mundo Está comenzando Está bueno Compostura Una de las cosas Más importantes En cualquier jugador Es la compostura Compostura ¿Por qué? Porque al final Del partido Al minuto 70 Los jugadores Que no tienen compostura Ellos dejan de jugar Dejan de correr Dejan de empujar Al contrario No se quieren mover En cambio Él Tiene 91 Compostura Va a estar bueno Él va a seguir jugando El partido No importa si está cansado Tuckles Lo importante Stamp Tuckles Que las entradas Para quitar el balón 78 Pero le vamos a subir Ahí con una sombra Ahorita no lo tenemos Pero Lo vamos a Vamos a comprar una Intersecciones Que eso es lo que También me interesa A mí Intersecciones 78 Hay que subirla Con sombra No sube Tiene que ser una Una ¿Cómo se llama? Anchor La Una Ancla Para que le suba Un poco de la fuerza La agresividad Y la intersección Ok En player trade Solamente sólido Playmaking Que son los buenos pases Que da Dribbling Se va a mover un poco Pero como Es un poco tosco Bueno En los otros juegos Ha sido tosco Posiblemente en este No Si tiene el Dribbling Vamos a armar Un equipito Vamos a probarlo Ahorita Vamos a jugar El División Rivals División Rivals Se fue en Sofati Que ahorita No No las hizo Me jugué dos partidos Ok Grilich Se fue Grilich Por Joao Joao Oh come on No me diga Que vamos a estar Lagueados Vamos Joao Y vamos a sacar A Lemar Que es buenísimo Lemar Lemar es buenísimo Pero Como que le falta Un poco de defensa Pero es buenísimo Mete goles Y Intersecta balones 88 Intersección Tiene Igual Igual La maceta Está igual La tarjeta De Lemar Con las Joao Son igualitas Son idénticas Lo único Joao Tiene 4 de pierda Mala Y Lemar No Pero Lemar Tiene finés Y outside Foodshop Bueno Vamos a ver Aquí Uy Tengo aquí Tengo Jugadores Que le dan Química A él Si Pero estamos Lagueados Aparentemente No vamos a poder Jugar bien El partido Bueno Pero por lo menos Vamos a jugar Uno Para que vean Pero como es que me fui Como es que me fui Yo no entiendo Por qué nunca Como es Como que volví Yo no entiendo Por qué nunca me fui Vamos Pepe 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 Y el porterazo También Vamos a poner La liga portugués Aunque no debería Porque no son Que por ahorita Pues no son Muy buenos Portugal Por tu Por tu Por tu Mola 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 Ok Vamos a meter A Pepe Estamos Muy Lagueados No se puede Es que Estoy jugando En la laptop Y Le he Puesto El otro Screen Y yo creo Que lo Sotura Mucho La grabación El juego Y una pantalla Extra Micrófono Cámara Creo que Ahí Daña Vamos Vamos a ver Estos Este Este Defensa Es bueno Pero es Muy grandote Es un poco Tosco Pero como es que Me fui Yo no entiendo Yo no entiendo Por qué Nunca me fui Bueno Me voy a tener Que Quitar Esa pantalla Grande Y jugarlo En la pantalla Pequeña De la laptop Para que No esté Muy sobrecargado Ok Ahí No Necesitamos Ya Si tiene Roja Yo dándole Yo dándole Contratos Tiene Roja Roja Directa Ah Estaba más rápido El menú En la pantalla Estaba Que No le he hecho El setting A la computadora Es Y Tiene Dos Dos Graphic cards La NVIDIA Y la otra De Intel Y Casi siempre Usa la Intel La NVIDIA Es la buena Ok Vamos a ver Que tenemos Para una química Para ti Uy Tenemos La mejor Catalizador Más pase Y más Carrera Pero no necesita Más pase Ya tiene pase Lo que necesita Es un poco Más de defensa Ah Aquí está Pero no tenemos Pues no tenemos Algo que le dé Defensa Uy Defensa Y tiro Ahí está Esta Esta Está perfecta No Pero no le da Defensa Gribling Esta le da Defensa Y pase Pero necesito Más carrera Lo voy a usar Sin nada Ahorita Hice un error Ahorita Estaba Queriendo Comprar Unos jugadores Y compré Por error Por estar Puchando el botón Sin voltear A ver Compré Unos jugadores De bronce En 5.000 Y 6.000 Diablos Y solamente Valen como 200 Si Vamos pues Vamos Joao A ver si Joao Me hace Subir a la Liga 6 División 6 Joao Felipe Joao Felipe Bueno Si sale Bueno Espero que sí Vamos a comprar Joao Félix O vamos a empezar A agarrar Jugadores De De Portugal Pero como es que me fui Yo no entiendo Como es que volví Yo no entiendo Porque nunca me fui Y Le Let's go Le desconecté el segundo screen A la laptop Y funciona mejor Ya que si le desconecto todo eso Va a ser mucho mejor SDG es buenísimo Messi, Cristiano, Neymar A la maceta Que equipazo trae este vato Vamos Joao Messi tiene espacio por el lateral ¿Por qué le habrá puesto pausa? ¿Qué quiere que yo cambie? Él piensa que por química los he metido quizás Y que tengo mejores jugadores y no tengo nada Bueno Bueno que todos esos que están afuera son mejores que los que están adentro Pero quiero jugar con ellos Quiero jugar con ellos Yo soy así No nada va a cambiar Si tú te asustas No pares a mirar ¡Daleinig! ¡Como el banal de un hilo que dio ese pase! ¡Han frenado un buen! ¡Daleinig! ¡Buen robo de varón! Porterazo, Akanji Akanji la hizo bien, Akanji Y ese porterazo que he metido ahí Oh no, como así ¿Quién juega que se los vayó? Es que hay mucha defensa ahí Oh man Akanji Ese Akanji es buenísimo Tengo que comprarle una sombra a él La vale O mejor lo compro con sombra Y lo pongo a este en SBC Oh, Barancinho Y como esta gente tiene en estos equipazos Ese paquete Uh, mira de la inni Como es Uh, Joao Lo estoy viendo mucho a Joao Estoy viendo más a A Akanji Y a Y a Delaney No, el pase lo estoy tirando mal El último pase No, Joao Correa Paqueta siempre pasa dentro del área Y yo no me gusta mucho eso Pero no le quiero poner otras instrucciones Ese de la inni Ese de la inni Si es buenísimo Oh El gol era de Joao Mario Llegó el otro a quitárselo El mismo compañero Uh, Cristiano se lo vayó Que fuerza tiene Cristiano Le di con el defensa Gracias Gracias Messi Ah, Joao Se movió mal el otro man Ahí no es culpa de Correa ¿Qué pasó ahí? Ah Joao 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 Oh Movió el portero Movió el portero Era el golito Ahí la regué yo Yo tuve la culpa Era el golito Joao Se mueve bien Joao Ya tuvo dos Claro que si no das paz Siempre te la van a quitar Joao Mario Si esta jugada la saben desarrollar Puede terminar en algo bueno Ahí le quedó a Correa Correa Eso es lo que me gusta de Correa Que él siempre está solo Joao Mario Ha tenido dos Una se la quitó el mismo compañero Pero el bueno es ese de Laini No hay pase ese Adama Traore La tiene Correa Ahora tiene la posesión Un minuto mal Eternando el partido Ahí se viene la transición A toda velocidad Quieto Messi Quieto Messi El Messi Que equipazo tiene esta gente Que me gustaría tener ese equipazo Pero es que ellos comenzaron El mes pasado el juego Yo lo comencé Hace cuatro días O tres días O cuatro Pero miren Estamos ganando Fanático Aires FC No sé qué pasa Que solamente con gente de Argentina Me enfrento casi en este juego Tal vez los argentinos Son los que tienen PC o Xbox Que antes pues Jugaba yo en En Playstation Y me enfrentaba solo con gente Americana Blanco y Españoles Correa Dos goles Joao No Joao Está al 70 Está mejor Paqueta Con dos pases Y de Laini De Laini Y Joao Van iguales Pero el precio La diferencia De Laini Es buenísimo Me gusta Y el árbitro Que ordena Que arranque la segunda parte Bueno Esperemos que este segundo tiempo Cambie un poco las cosas Intercepta muy bien Esa pelota De Laini De Laini De Laini Pelota de Cristiano Ese Grimaldo Le gusta quitar el balón Por eso es que la regala Él Se hace gigante Ese Renato Pobre Cristiano El Cristiano y Messi Se andan besando Los dos ahí Ese Renato Si se pone Se pone Bien Este Grimaldo Está jodiendo Oh my god Se paqueta De Storbo Anda sirviendo El paqueta De Laini De Laini Estaba adelantado El Correa Le queda todavía Media hora El compromiso Neymar Pop A Cristiano Se lo quitó Pop Uy uy Pop Buenísima Pop Oh my god Ja ja Casi me lo hace Porque no podía Domingo Barros Yo veo Mario Es bueno Si si Por ahorita Está bueno Si por ahorita Está bueno No recupera Mucho balón Pero ayuda Bastante al ataque Ahí va Ahí va Él Mira Ahí se viene Y si se Al menos clava Ambicioso El traslado Para meter Oh Correa Correa Ja 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 Se ha llevado Fácilmente Esa pelota Neymar Ah la baceta Je 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 Vamos Joao Buenísimo Joao Que bombazo Tiró Joao Se corrió Ja 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 Se fue A hacer a Joao A ni un solo Dijo Lo hago Dijo Joao Joao Que bueno Que bueno Si 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 Ah no te enseñé Ahí tengo que mostrarte Ahí El rating Lo que él tuvo A ver Vamos para atrás Aquí está Ajá Mira fue mi mejor No ese es Él Él No A ver Oh si este es mi equipo Si este es mi equipo Que Joao Mario fue El mejor De mi De mi equipo Es el primer partido Lo tengo en básico No está No tiene química Fue mi mejor jugador Y eso que Correa Metió dos goles Eso es Para mí Significa que Él Tocó más El balón Es un playmaking Él está ahí Haciendo la jugada Y tuvo Tres chances de gol Solo metió uno El otro Yo lo fallé No lo No lo tiré Y el primero Fue De Laini De Laini Llegó a quitársela De Laini Él que es un perro Por la pelota Joao Mario La agarró Y le iba a pegar Y De Laini Llegó por detrás El mismo compañero Y yo no sé Por qué Sale así En el juego Por qué Por qué el juego Es así Porque no debería Si un compañero La tiene El otro compañero No tiene que ir A chocarle a él De Laini Hizo eso Si 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 Enzo Fernández No me gustó Lo acabo de meter En el SBC De Joao Mario Porque no me gustó Me salió Intransferible Y lo probé Y si Juegan iguales Juegan similares No pueden estar Los dos Porque la verdad Necesita más defensa Y Y Enzo No defiende nada Él solo ataca Él ataca Y no es muy bueno Porque Viste el tiro Que hizo Joao Mario La metió La metió de una Un tiro Un gol Y Enzo Yo tiré con Enzo Y las tiramos afuera Entonces yo Pues Enzo No creo Tal vez Sea bueno Tal vez Fue a mí Que no me funcionó Porque la verdad Es que Me estoy enfrentando Con gente muy buena Y con equipos muy buenos Y el equipo mío No está bueno Digamos Ese man Ahí tenía para ganarme A mí Yo no sé Por qué Perdió él 3 a 0 Y se salió yendo Pero él tenía Neymar Messi Tenía Ronaldo Mira los equipazos Que tienen estos manes Mira eso Y mira el equipito mío Pues No estamos A nivel Pero le damos guerra No Grimaldo Ese Grimaldo Es más o menos bueno Mira Grimaldo Joao Viste lo que hizo Joao Él llega Le das la pelota Te la regresa Y es gol Asistencia de Joao La kanji También es bueno Si no tienes monedas Así como yo Puedes comprar A la kanji Ahí va Joao Ese Joao Buenísimo Sácalo Sácalo Si me estás Escuchando Hazlo Va Joao Otra vez Que pases Ahí necesito A uno bueno Metía ese Ahí Para que le diera Ey 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 Esa Esa Yo ya la había quitado Él tenía que No Esos pases Están demasiado Chetados Eso Eso es un monstruo Porque sos hincha Es que a mí No me funcionó Cada uno Ey Diablo Viste lo que hizo Joao Ahí Que si yo me hubiera Puesto pilas Hago el gol Eso es lo que no entiendo Yo Hay rebotes Así Y esos rebotes Son asistencias Para el contrario Ahí les quedó La bocha Ahí de puro milagro No Este man es rápido Pero No sé Se siente muy tosco Ey Come on No Es que cuerpo Es que le hace falta No es que se sienta tosco Cuerpo Es que le hace falta A ese morrito Del Del Benfic Del Benfic Ahí Paqueta 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 Si lo clava Lo gana Buster Ah La mierda Paqueta Entra por el gol Paqueta Que suerte Tu Ese man Es que Necesito Uno mejor Ahí A ese lado La verdad No No Como No Si yo tengo el balón Y como Sucede eso Así está La cosa Señoras y señores Dos a uno Cuando casi llega el entretiempo El equipo visitante Pierde por escaso margen Veremos cómo es la reacción Falta el 45 minutos Y este equipo Ha sabido En el historial Que tiene Dar vuelta Muchos partidos Quien te dice Que no sea Este uno de ellos Juegan en corto Hoy con Pedri Hoy lo hace Ataja fácil Pong Joe Mario Se planta bien En el campo Pueden abrirlo Quieren jugar Y esto nos va a valer Señoras y señores Estamos en posición Adelantada Que de otro lado No se le da La posición Al local Esto no quiere decir De que El no tener la pelota No vaya ganando el partido A presión Por ahora Se está convirtiendo En la constante Joao Joao Mario Es mejor Que Paquetá Eso te lo voy a decir ¿Para dónde va? Qué bruto Ese Paqueta Necesitaba Que se quedara Joao Buenísima Joao Este morrito Es que me está Pero no tengo A nadie Quien meter ahí La tiene ahora Valverde Un minuto mal Están dando el partido Quien se mueve Nadie se mueve De los míos Nadie se mueve A los espacios Para darle el balón Si él me hubiera Atacado el portero Tal vez Hace el gol Vamos a ver Vamos a ver A quien ponemos ahí No sé No sé si Cuadrado Va a estar A nivel Pero Vamos a dar Cuadrado Ahí Kanji 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 Imposible Como que la cuña Iba a ser Tan rápido Como Como Mi jugador Que tiene 90 De carrera Y Adama Traori Tomas de Leidy Se hace de la pelota Cortando bien Ese ataque Marito Bien pasado Este balón Acá hay peligro Ahí va el jugador Intentando crear Gran acción Eso es lo que no entiendo Los defensas Tendrían que tenerlo ahí Cuidado Porque lo dejan solo ahí Voy a hacer el SBC De Dan Juma Mejor ahorita Porque Si él está solo ahí Es porque tal vez Él se mueve bien A Rüdiger Correa Si Voy a dejar a Correa Y a Dan Juma Ahí Paqueta Por Lemar Fuera Paqueta Buuuh Wow Que bueno es Crimaldo Lemar Lemar Que bueno es Lemar Paqueta no hubiera Hecho eso Que buen bombazo Tiró Me gustó Como le pegó Joao 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 La recupera Joao Es que una vez Que le pucho el botón Ya se va La pelota Mierda 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 La sombra Es la técnica Impecable Que tiene Ahora le mete Intensidad A cada pelota Que le va Esto está 4 a 2 Y les aseguro Que veremos Más Es que la defensa De él Es La defensa De él Es muy buena ¿Y quién es Que tiene Kessy Rudiger Pedri Rudiger Loyorente Que bueno es Esa pelota Iba para Para Al extremo Ahí ¿Por qué Corrió El que estaba Adelantado Si se la tiré A Dama Traoré Es que el juego Está malo Yo no Mira pues No No lo dudó Y se mandó Al frente Ferreira Carrasco Y avanza Era bueno El ataque Pero se esfuma ¿Cómo va a quitar eso Courtois Demasiado bueno Courtois Era el gol De Joao Y le puso Pausa El mamón Este Si es un win-win Con Joao Win-win Buenísimo Iba a hacer cambios Pero voy a jugar así Estamos bien así No 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 Pero mejor Es que necesitamos Vamos a sacar a Joao Ahí tenía que haber sido gol Yo sé que Courtois Buenísimo Pero Dos le ha quitado Qué piernas más largas Tiene ese Llorente No Era un finés No puede No Dios mío A continuación Lateral Tomás le más Sí Va al verde Va para Marcos Fiorente Franchesi Y se quita la marca De encima Ahí está cerca Puede ser Lle está No Ya sin Sin Joao Mario Ahí no podemos Defender Ya Ahí él la recuperaba En ese lado De la izquierda Él siempre Intersectaba Los balones Se sintió La diferencia Ahí Es ¿Qué? Ahí está La verdad Le tiraron Una masita Hasta yo La podía ver A la que está bien este cabrón Dan Juma vamos a hacer a Dan Juma mejor se ve bueno y ahorita necesitamos jugadores para la FUTCHAMPION brutal está buenísimo Joao Joao ok, aquí lo dejamos no vamos a hacerlo tan largo ya dos partidos es suficiente sin editar, sin nada en vivo y lo estamos enfrentando con equipos más mejores que nosotros pero Joao está al nivel Joao está al nivel el equipo que ando no le está ayudando a él que es otra cosa él sí en dos partidos metió un gol el equipo mío ellos mismos le marcaban a él y ahí estuvo el error ahí está, dos partidos, un gol, una asistencia buenísimo, buenísimo le falta un poco más de tiro porque él siempre está en posición de gol siempre está en posición de gol tiene buena potencia de tiro un poquito más de definición le voy a poner no sé si ponerle el cazador cazador para que le dé un poco más de carrera pero carrera ya no necesita se siente rápido se siente bueno fuerza necesita un poco pero se siente fuerte también lo que necesitaría digo yo sería un poco más de defensive awareness pero como tiene 78 de intersecciones eso le ayuda porque intersecta él recupera balones es un cante es buenísimo buenísimo un 10 no le puedo dar un 10 pero si le diera un 8 o un 9 pero en mi equipo como está el equipo de malo es un 10 para mí es un 10 porque no tengo jugadores buenos ahorita solo son dos él y el Correa los dos buenos ya Paqueta no es muy bueno Paqueta mucha gente dice que es bueno sí y Paqueta es bueno pero no al nivel de de Joao no es no al nivel de 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 Correa no porque ellos están chetados estos están chetados son jugadores de élite y otra cosa que Joao va a subir de nivel ya está ganado ya el punto no sé si le van a dar uno o dos pero no importa con uno que le den mejora mejora muchísimo más se va a sentir bien porque el dribbling se sintió me quité los defensas solamente con el stick izquierdo y un 10 un must do tienen que hacerlo háganlo al menos que quieran que los destrocen a ustedes con él pero está buenísimo buenísimo Joao bueno y aquí dejamos el vídeo para no hacerlo muy largo